Grupo Maravilla Grupo Maravilla Que hermosa mujer de piel morena y de lindos ojos negros Es un honor verte bailar la danza de los siete velos Baila, 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 baila la danza de los siete velos Baila, 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 baila la danza de los siete velos Música 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 Que hermosa mujer que sigue bailando la danza Que no me canso de verte Cuando te veo me vuelve loco Tu movimiento de vientre Baila, 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 baila la danza de los siete velos Baila, 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 baila la danza de los siete velos Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!